Miren, todo aquí es Tierra Baja. Puro maíz, para donde sea. Maíz en cantidad. Algo impresionante, son, vaya, hectáreas sobre hectáreas de maíz, pero aquí está la entradita para donde vamos a pescar. Les muestro. Hay que caminar con cuidado para que no se vaya, vaya a pisar una mata de maíz. Así es. Así como también, pues, todos los pescadores sabemos que toda la basura que llevamos, que traemos, nos la llevamos. Nosotros a veces la quemamos. Y aquí está la pasada. Está súper, está como secreto. Ahí está. Aquí está. Todo esto, miren. Tenemos todo el equipo. Ahí estoy. Qué chulada, mira, vía. Buah, Armandito. Qué chulada de mojarra. Oye, vieja, te la trajiste, eh. Eso. Sí, como. A ver, vía, a ver. Mira nada más. Su madre, loco. Qué chulada. De colores. Está el amigo Jairo. Tirano también. Chulada. Es una chulada que trae el amigo Jairo. Chingona. Mira la rama. Ahí está. Mira la rama. Guau. Sí, ahora sí. Se siente perro. No, obvio. Sí. Como ven, amigos, me agarra la mano el amigo Jairo. Pero no le voy, ya le dije. Suelta. Mira el loto. De colores. Qué bonito el coñiris. A ver. Mira la guabina que trae el amigo Armando. Buah. Chulada, vieja. Eso es todo. Oye, guapote. Eso Armando chingado. Perdón por el dedo. Qué bonito guapote. ¿Qué fue eso? Una mojarra ahí en la orilla. La bola de masa. ¿Mmm? Sí. Sí, también va a tirar la bola de masa para altura. No, güey. Oye, está lluvia suerte. No, tú. Lo voy a tirar para adelante como quieras. Sí, ahí, mira. Ahí en el claro donde está ahí en medio. Ahí lo tiré. ¿Ahí? Sí. Ahí está grabando. Sí, ya. ¿Y los de las llavos? Sí, para por dentro. ¿Está en las llavos? Creo que sí, sí. Sí. María, María la verga. No, no, no. El nosco es el culpable. Yo pensé que aquí va a subir a la mierda. No, no, no. El viejo como que viene un poquitito de eso. Sí. A Dios. Se va a hundir el Titanic, viejo. Se adivina lo que tengo en la mano, es tuyo, vieja. Se adivina lo que tengo en la mano, es tuyo. Sí. No. 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 Te dije, quítate la vieja. La macha, la macha. Fíjate. Se ojo. Rose. Se ojo. Lo bueno es que no se grabó, vieja. Y te dije, las llaves, ah, no. Se te mojó la liga, vieja. Ah, pero no. Rose, se lo llevó la verga. Se lo llevó la verga. Ahorita te va a dar otro verga tonoso. El celular, vieja. Ah, bueno. Eso huele, bueno. Te salvó la otra chingacha lupa. Cuando menos agarraste. No, verga, vieja. Valió la pena la caída. Sí. Sí. Tu blada blanca. Una tilapia. De las meras buenas. Ajá. Hubo un poco de falla en el trayecto, pero pues, así es esto. ¿Qué es lo corto? ¿Eh? 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 Gracias.